Oh, 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 oh Sé que estoy, que estoy buscando algo Donde voy, siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estás diciendo algo ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luzes que se encienden, crecen mi pasión Sueñas que es posible, sube ya el telor Sube ya el telor Vibras en mí, suelta mi voz Música es, solo estoy, nace diciendo Melodías que lo cuentan todos Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libres de amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Música seremos todos Oh, 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 no Sé quién soy, sí estoy buscando algo ¿Dónde voy? Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti, estás diciendo algo ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueñas que es posible, súbete al reloj, súbete al reloj Vibro en mí, suelto mi voz, música es, sola estoy Nacen inciendos, melodías que no cuentan todo Ven a cantar, sea vos dos, música en ti, libres de amor, cambiando el mundo Siempre música seremos todo, música seremos todo Siempre música seremos todos Siempre música seremos todos ¡Gracias!